Gracias compañeros, en este momento nos encontramos en la bocatoma del acueducto El Tabrete, donde a esta hora funcionarios de la Secretaría de Salud realizan la visita técnica a ese importante acueducto. Ya es de rescatar que este acueducto le presta servicio a más de 600 familias en tablones. El motivo de la visita como parte de las actividades de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Salud es primero hacer una inspección al punto de abastecimiento del acueducto, en este caso la quebrada conocida como El Tabrete. Nos encontramos de que la bocatoma con la que contaba el acueducto hace unos años atrás fue destruida por un evento natural y la Junta Administradora ha logrado mantener la captación del agua debido a unas derivaciones que han hecho en diferentes puntos de la quebrada. Vemos con preocupación el tema del abastecimiento, es por la conservación del recurso hídrico. Es muy importante lograr que estas fuentes se preserven, así como la vegetación de sus alrededores. Para fortuna, esto es un predio donde no tiene mucha influencia de personas y el agua maneja una buena calidad. Esto muy importante es el tema de consumo. El acueducto está teniendo altos consumos y es necesario que la gente se concientice del uso eficiente del recurso hídrico porque no solamente es pagar una factura, es ser conscientes de que el recurso es escaso y es un derecho fundamental para todos. A este punto podemos decir que el agua es de buena calidad, es un punto donde hay, como lo mencionaba, de poca influencia antrópica, no hay viviendas cercanas, ni se desarrolla actividad pecuaria ni de cultivo, se conserva una vegetación natural y eso es un buen indicador.